Por una vida mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Recientemente la directora general de la Organización Mundial de la Salud expresó que existe un marcado incremento de las enfermedades mentales en todo el mundo. El informe agrega que la mayoría de las enfermedades mentales comienzan durante la adolescencia y sólo el 20% de los afectados recibe tratamiento. Pero, ¿cuáles son las causas de tantos desequilibrios mentales? Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual En la palabra del licenciado José Plessier La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en varios países y encontró que el 48% de los norteamericanos entrevistados ha sufrido alguna enfermedad mental durante su vida. En Holanda el 40%, en Brasil el 36% y el menor porcentaje se presentó en Turquía con un 12%. Pero, volvemos a la pregunta ¿Cuáles son las principales causas de enfermedades mentales? Muchas veces son el resultado de cambios bioquímicos en el cerebro. Otras son causadas por factores genéticos o propensiones heredadas. Y en muchos casos, son el producto de traumas emocionales del pasado. El psiquiatra Wilfredo Rodríguez dice que el ambiente y la forma en que nos relacionamos con él ejercen una influencia importante sobre nuestra salud mental. Siendo que hemos sido dotados de inteligencia y sentimientos, reaccionamos consciente o inconscientemente al medio ambiente. ¿No es cierto que experimentamos reacciones emocionales ante problemas como la criminalidad, los desastres, las crisis familiares, dificultades financieras y muchos otros? Nuestra reacción emocional podría ser de ansiedad, depresión, ira, confusión, violencia o ideas suicidas. También las presiones del diario vivir, nuestra autoestima y la forma con que otros nos perciben y nos tratan influyen sobre nuestra salud mental. Pero, además, millares sufren de angustia mental debido a que carecen de salud espiritual. Muchos cargan con el terrible peso del sentimiento de culpa solo porque no han experimentado la paz del perdón de Dios y, consecuentemente, no saben perdonarse a sí mismos. Otros albergan una ansiedad extrema ante el futuro porque no han aprendido a confiar en las providencias del Todopoderoso. Afortunadamente, son muchos también los que, gracias a una buena relación con el Altísimo, se sobreponen a las adversidades y desarrollan una visión positiva de la vida basados en los alentadores consejos de la Biblia. Consejos inspirados que contribuyen a la salud mental y espiritual y que son verdaderas vitaminas para el alma. ¿No creen, amigos, que sería bueno consultar con más frecuencia al gran psiquiatra y creador del cerebro humano? ¿Conoce usted nuestro atrayente curso por correspondencia titulado Encuentro con la Vida? Hoy se lo ofrecemos de obsequio para usted y los suyos. Para recibirlo, pídalo a Una Luz en el Camino, Casilla de Correo 2020, Casilla 2020, Código Postal 1000, Buenos Aires. Si le resulta mejor, llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. Muchas gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.